Jorge Javier Vázquez se desnuda y revela sus secretos sexuales más ocultos. El presentador de GHVip6 publica un blog muy revelador. Este día de la hispanidad, Jorge Javier Vázquez se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales porque se ha desnudado, figuradamente ha publicado un blog en la web de lecturas en el que da cuenta de su vida sexual, sin tapujos, contando lo que le gusta y lo que no. Las redes sociales masacran a Jorge Javier por su justificación del acoso a Miriam. Vázquez estajante desde el título, Me gusta el sexo. Mucho, Jorge Javier Vázquez confiesa porque no soportaba a Noemí Galera de OT. No traga, eso sí, con cualquier cosa, el amago de violación en GHVip tendrá graves consecuencias para Telecinco y Jorge Javier. Dice que está harto de las típicas preguntas que le suelen hacer en las apps para ligar, según Huffington Post. El sexo no es una de las asignaturas de mi vida en que más haya triunfado, confiesa en su post. Tras ser expulsado por la audiencia y no por el programa, Jorge Javier ofrece a Omar los psicólogos de GHVip. Lo practico menos de lo que me gustaría pero es que últimamente me dan ganas de quitarme de en medio por una temporada, ha explicado el presentador, a la vez que ha asegurado que su experiencia en Grindr está resultando cuando menos decepcionante. Estoy harto de que me pregunten qué te va, cuánto te mide, activo o pasivo, qué buscas. Quizás es que esta historia me pilla ya con el paso cambiado pero tengo la sensación de que nos estamos convirtiendo en atletas del sexo, ha comentado. Jorge Javier se refiere a un artículo de David Trueba en el que hablaba sobre una absurda obligación, muy extendida, que empuja a que todo lo que pasa sea la hostia. Para Jorge, eso también ocurre con el sexo, ni somos profesionales ni cada experiencia es única e irrepetible. Eso es imposible porque puede que un cuerpo congenie con otro a la primera pero lo normal es que eso no suceda. Y tampoco pasa nada si es así. El presentador afirma que a la gente le gusta menos repetir con la misma persona, porque preferimos abrir otro juguetito a jugar durante una temporada con el mismo. Y se queja, además, de que la popularidad no le ayude a triunfar en este tipo de apps de ligue. Si a eso le sumas la popularidad, tu presencia en las aplicaciones se convierte en un rollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!